Hay un repetero, mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego. ¡Quisiera! ¡Ay, quisiera, baby! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, papacito! ¡No llores! ¡El preferido y la verdad a ti! ¡Uh! 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 ¡Dame un, 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 un! ¡Pero demonia! ¿Qué fue? ¡Que esa es mi mujer! ¡Que lo sepa todo el que está aquí! ¡Esa es mi mujer! ¡Pero que se pasa otra vez! ¡Tranquilo, no! ¡Otra vez tú! ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo va a ser? Que tú me dices que vas para el salón y mira dónde te metes. En un salón de baile y bailando con este. Pero es que él es mi amigo. Tú lo sabes. ¿Hasta cuándo lo celos con él? ¿Hasta cuándo? ¡Pero que tú eres mi mujer! ¡Pero sal conmigo, aunque sea en última bola! Pero recuerda que ellos son los mejores amigos. ¡Tranquilo! Él es mi mejor amigo, papi. Tú sabes que yo te quiero a ti. Yo te amo, te adoro. Tú eres mi chico-chico. Toda esa vaina, de eso son cuentos tuyos. Porque tú no te vas a enamorar de un enemigo. Tienes que ser de un amigo. ¿Te vas a enamorar de un enemigo? ¡Pero que soy una puñada! ¡Pero tampoco es de mi mejor amigo, papi! ¡Pero tan pegadito, güey! Porque yo la quiero mucho a ella, pero como amigos. Yo también lo quiero mucho. ¿Me entiendes? ¡Dale un besito! ¡Pero no sentimos nada! ¡Mira, no sentimos nada! ¡¿Pero no sentes nada?! ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está frío! ¡No siente nada! ¡Ay, cómo que le gusta! Mira, yo le bailo, yo lo agarro, todo, y él no siente nada. ¡Tranquilito! ¿Tranquilito? Normal. Sí, pero tú sabes que uno sufre para adentro. Uno no expresa lo que uno siente para afuera cuando uno está enamorado de otro. ¡Coño! Pero no la veas en tanto. Es pasivo para que no le dé frío. No, pero es que es frío el diablo. Para eso no estoy yo aquí. No, no. No se pasa. No hay que al amigo le resuelto. Pero, papi, déjalo celos, mi amor, que tú eres mío, mi chiquitito. ¡Jabladora! Se está viendo la cara... Permiso, permiso. Se está viendo la cara de pendejo. ¡Mira, mira! ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! Antes de usted llegar, se besaron en la boca. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira de ella! ¡Mírala de ella! ¡Mírala de ella! ¡Habladoras! ¡No, no, no! ¡Muchacha, no! ¡No, no, no! ¡Habladoras! ¡Eso es mentira de ella! ¡Eso es mentira de ella! ¡Ay, mi amor! ¿Usted lo puso los cachos? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con este? ¿Con ese peluche? Ajá. ¿Me pusiste los cachos con ese peluche y lo besaste? ¡Ay, Dios mío! Tú verás lo que yo voy a hacer. ¡Oh, mira! ¡No, no! ¡Ay, mi amor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Señor! ¡Señor, no pere! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Pero hombre del diablo! ¡El diablo! ¡Pero! ¡Pero yo te acabo de decir que te están montando los cachos! ¡Sí, pero con hombres bonitos! ¡Y para con Daniel Luciano la mato! ¡Ah! 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 No, mi amor, no te tienen que poner así, por favor. Es que no, es que tú no me puedes hacer eso a mí. No, mi amor, es que tú... Ni menos encima de la gente. ¿Eh? No, mi amor, es que tú... Escúzame, mi amor. Tú sabes que a veces uno fracasa y uno comete errores. Pero, ¿cómo tú te ateres bien a mí a decirme gorda? La próxima vez que tú me digas gorda, yo te voy a matar. No, mi amor, no, no te pongas así. Por favor, piensa en el bebé. ¿Cuál bebé? ¿Y tú, ¿no estás embarazada? No. ¡Ah! y ustedes tranquila no importa esa vez que somos amigas cualquier cosita cualquiera que le diga está todo perfecto no que no haya problema claro claro si te elige a ti a ti eso es todo lo mismo es normal claro que ya tiene que estar y suerte a todas claro suerte para todas y hola que le vaya bien venga para mí como tal y ustedes son sí claro ok joven enamórenme ok esos ojos más bellos mi amor son como una flor del campo eres tan hermoso que me encantaría tenerte en mis brazos ah eso me lo dicen eso no lo dicen en la calle no califica no califica no califica no califica eso me lo dicen en la calle a mí eso son cosas chupi desde que yo salgo de mi casa esos ojos también hombre no muchacha ay ahora voy yo enamorame con un hombre como tú yo jamás volvería a utilizar perfume porque tú serías mi fragancia preferida digo siete como o o o o o No. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No. ¡Ay, qué mal! Y así que ustedes se van a enamorar de un hombre como yo, ¿por qué estás loca? A mí quedarme más duro, a mí quedarme duro. ¿Y qué le voy a quedar? No, quédate ahí. Ay, con este cuerpazo que tú tienes... Ya empezó mal, porque yo no tengo cuerpo. a comer a un tipo como yo pero tú eres pero no no califica no califica a mí no me llame a mí no me está llamando pero qué es lo que le da este ratrero sucio pero ya esta vaina sin color y qué es lo que tú te crees porque tiene unos ojitos y que tú eres la última coca cola pero tiene que ponerte tu puesto pero hay pero de por dios pero mire váyase para el carajo al carajo que usted se tiene que ir disculpa de verdad perdón ella ella no quiso decir eso una mujer así que yo necesito a mí me gusta que me maltraten para mi casa que te lo mueblan